¿Nos podemos ir con lo último? ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a dedicar? Hay una samba que dices Apenas Cantor Apenas Cantor Vamos a escucharla, pero un placer entonces Nos vamos con Apenas Cantor y nosotros nos vemos mañana si Dios quiere Soy Apenas Cantor Sembrador de ilusión Y aunque vivo en el rued Siempre tengo miedo al abrirse el telón Porque quiero la gente sintiendo el torrente de mi corazón Tal vez muere mi ley Como un pájaro más Con el alma en mi oficio Esperando el juicio que marque el final Del examen que a diario sobre el escenario yo tengo que dar Si no fuera Cantor Yo sería como usted El de una casa abierta Y adentro un poeta que muere de ser Pero vivo a mi modo Y un poco de todo Yo suelo tener Segundita Segundita Esto viene bien para usted, para todos Esto es un escenario Soy Apenas Cantor Soy Apenas Cantor El de cualquier lugar Y me trepo en el vino Y me trepo en el vino Cuando algún amigo me viene a escuchar Y el silencio es un trago Y el único pago que quiero guardar Aquel que odia al amor No le gusta cantar Mal fabrica con pena Sobre de la arena Sobre de la arena su propio sitial Y aunque quiere ser ave Le envidia el que sabe por suerte cantar Si no fuera Cantor Yo sería como usted El de una casa abierta Y adentro un poeta que muere de ser Pero vivo a mi modo Y un poco de todo Yo suelo tener ¡Vamos, Chacé, Dios! ¡Vamos, Chacé, Dios!